Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Uno de los programas más hermosos que ha dado la radiofonía local como lo es cualquiera, sigue festejando sus 15 años y lo hace de una manera muy particular con una fiesta bomba. Este viernes, en Casa Babilón, ahí en Boulevard Las Eras 48, Cynthia Scotch, Juan Ingaramo y Antti Casper, además de Pedro D'Alessandro musicalizando toda la noche, hay una fiesta imperdible. Cualquiera festeja sus 15 años, segunda fiesta en el año, Los Antti Casper te invitan para que vayas, una fiesta que no te podés perder. Bueno gente, queremos invitarlos este viernes, es el festejo de 15 años de cualquiera radio. Vamos a estar Antti Casper junto a Juan Ingaramo, Cynthia Scotch y el set DJ de Pedro D'Alessandro. Esperemos que nos acompañen. Marísimo, vamos a ver la pared. Esto es In Your Face.